¿Cómo fue que usted está diciendo? Que sí, que no pague el RA. Sí. ¿RA es el que va a pagar? Sí, que hizo su niña, su niña. Y la cama, no miradera. Ah, pero ¿quién fue que hizo las negociaciones con Bienvenido? RA, que trabajaban juntos. Entonces, Bienvenido, RA le entregó al Bienvenido. ¿Cuánto le entregó? El ayuntamiento contó. Y ahí gané el blanco, nosotros le ganamos el ayuntamiento a RA. Y ahí como que no lo quiere entregar ahí ahora. Pero la gente está diciendo en Veragua, que usted cobra en el ayuntamiento y que bienvenido le paga usted. ¡Escupan! Sí, que me miran. ¡Mira! 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 ¡Después que yo gané eso, ve! Le vi la vea y la cara cuando se murió en un chatito, ve! Y este hijo allá. ¡Aquí! 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 O sea, que no se le va a bajar a la gente. ¡Ay, no! ¿Entonces el RA no le van a dejar a usted después que el RA se fue de ahí? No, tampoco. Ni tampoco. ¿Entonces el compadre de usted es Rapa Sílico? ¿Eh? ¿Rapa Sílico? ¿Quién es Rapa Sílico? A mí me pusieron de sílica. ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Aquí a Meragua? Sí. ¿Y cuánto usted va a cobrar? Hasta los periódicos me los trajeron. ¡Ella! ¿Cuándo? ¿Cuándo se los trajeron? ¡Pues sí! ¡Ojo! ¿Pero qué usted ha dicho con esta ira de bienvenido? ¡Ajá! ¡Que le vaya bien! ¡Séjate por aquí! ¡Que le vaya bien! ¡Que le vaya bien! ¡Pero usted ya dice que se irá bien desplacar! ¡No lo voy a dejar pasar entonces! ¿A dónde? ¡Udica el ayuntamiento! ¡Aca! ¡Aca! ¡Aca!